Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de ese ingrato que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme ese ingrato y cruel traidor Que siendo yo su querencia no me supo corresponder En el mar hay una palma con las ramas hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar los que no encuentran consuelo? Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Y así se marchita mi alma cuando tú le dices que no